¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront TSP, soy MajorCete y hoy os traigo la batalla de Umbara, un mapa para el Star Wars Battlefront 2, así que si queréis saber cómo instalar las modificaciones incluyendo esta misma os dejo vídeo en la descripción y vamos a darle bien de caña con la república, va a ser nuestro objetivo. Entonces, bien, este es un mapa que está muy completo, la verdad, como podéis ver tiene modelos nuevos, tiene también sonidos nuevos y tenéis incluso batalla en el espacio, tiene esa transición, podemos irnos al espacio y encontraremos una batalla espacial, así que espérate, dame el ATRT, cabrón, dámelo. Esta es una batalla perteneciente a lo que es la línea de la historia de Clone Wars, de la serie 3D, así que supongo que habrá mucha gente a quien le encante si es que siguen esa serie. Yo no soy uno de ellos, pero igualmente es una experiencia. Hay que tener cuidado, eso sí, con las plantas que nos podemos llegar a encontrar en mitad del escenario, que se tragan a la gente como si fuera un tentáculo de Pozo Sharlacc. Ya lo veréis. Antes o después van cayendo. Y fijaros luego también en la cantidad burra de refuerzos, o sea, somos mil contra mil. Esto se merece un buen like. Espera un momento. Una cañonera de los clones. Antes o después tengo que volar al espacio, o sea, tengo que volar. No hay duda de ello. Pero primero intentaré asegurar estas posiciones. Ahí está. Come, así está. Vale, bien, 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 bien. ¡Hala, hala, hala! ¿Cuántos son? ¡La madre de Dios! ¡Joder! ¡Pero no más, no más, no más! ¡Eh! ¡Deteneos, deteneos! ¡Joder, con los putos droides! ¡Y un tanque ha aparecido! ¡Madre mía, madre mía! ¡Focus, focus! ¡Vaya focus, cabrones! Espérate. Retirada, retirada. Ya les he detenido demasiado bien. Cuidado con las plantas que me están rodeando por aquí. Va a ser jodido esto. Vale, pero bien. ¡Granada! ¡No! Me han matado. No, bueno, bien, bien. Hemos conseguido avanzar un montón y me ha sacado una de puntos. Fijaos, tenemos este trooper especial. Con un cañón de estos Gatling. ¡Vamos, vamos, vamos! A por ellos. Quiero ir al espacio cuanto antes. Tengo que encontrar una nave. ¡Hostia, me cago en la puta! Con la planta de los cojones. Es que el mapa es muy oscuro. Es muy, muy oscuro y no ves estas mierdas. A ver si te lo conoces, sí, ¿no? Pero es que este mapa es la segunda vez que lo juego, prácticamente. Vale, cuidado, se han comido a uno. ¡Corre, cojones, corre! Tu vida está en juego, cabrón. Vale, me acabo de cargar un aliado, pero eso le pasa por estar junto con los enemigos y no dispararles. Eso es lo malo de estos soldados de Umbara, ¿no? Que se confunden muy fácil con los troopers. ¡Quítate del medio! ¡Pero será mamón! Bueno, no me estaría creer, han muerto. Por gilipollas. Ha sido selección natural. ¡Oh, Dios mío! Tengo que ir. O sea, es un minijuego de esquivar troopers clones. O sea, que son gilipollas, de verdad. Es que, mira, si me hubieran dejado espacio, me los habría cargado a todos. Subnormales. Esto pasa por acelerar los procesos de clonación. Vale, cogemos la moto. Creo que ya sé qué voy a hacer. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, insensato! Vale, lo llevamos bien. ¡No, no, no! ¡Madre mía! Cuidado que se lanza misiles ese tanque. Vale, muy bien. Ahí está. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Esta es la base de la confederación. Vení aquí. ¡Opera! Os voy a robar esto. ¡No! Iba a robar el maldito caza. Era mi objetivo ahora mismo. ¡No! ¡A la madre! ¡Hostia! Venga, manos arriba. Esto es un atraco. Luego tenéis aquí al Capitán Rex. Voy a ver si puedo salir desde el espacio. Vale, sí. Genial. Muy bien, pues vamos a hacernos con uno de estos caza ARC-170. ¡Wow! ¡Vámonos! Y fijaos con estas naves de la misión de Umbara también. Voy a ver si puedo entrar en una de estas. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que se me escapa este caza. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ortopedia! ¡Wow! Ahí va ese. No me jodas, tío. Hacía tiempo, además, que no veis batallas espaciales en el canal, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Ahí va eso. Bien, bien. No, no, no. Mal. 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 ¡Toma ya! ¡Jódete! Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. Ahí está. ¡Vámonos! Me pregunto si habrán naves especiales dentro de estos cruceros Venator. En principio no parece. ¡Vámonos! Media vuelta. Démosle amor. Y aquí hay naves del Clan Bancario que hay que destruir. Me encanta acercarme muchísimo a estas naves. O sea, sentir que voy al límite, ¿no? Lo malo es que aquí este mapa tiene el problema, por cierto, me acabo de meter una hostia increíble. Este mapa tiene el mismo problema que tienen todos los mapas de espacio del universo del Star Wars Battlefront 2. Y es que son terriblemente estáticos. No son naves en el espacio. No son, pues eso, no es una batalla en el espacio como tal. Sino que realmente es como si fueran edificios flotando en mitad del aire. Es lo que le hizo perder para mí, a mi entender, o sea, la gracia, ¿no? A las batallas espaciales del Battlefront 2. Y es lo que me gustaría haber mejorado. Algunas del Battlefront 2 se movían, pero solo algunas, muy, muy, muy contadas, y eran además las menores. Y, pues como que no era muy importante y no era demasiado listoso. Si las naves principales se hubieran movido, aunque fueran en círculos sobre un eje, unas al lado de otras, pues habría molado. O sea, habría estado muy interesante. Lo que pasa es que después de volver del Battlefront de Electronic Arts, el manejo de la nave se vuelve, se te hace muy tos con el Battlefront 2. Ahí tienes. ¡Pumba! Y bombardeo rico. Me encanta esto de que el caza a la V le tengan como un bombardero aquí en el Battlefront 2. Luego, sin embargo, sale en plan caza mierder, ahí en el Emperor World. Joder, como duran las puñeteras naves. La madre que las parió. O sea, yo intento bombardearlas, pero... No hay forma, duran un montón, pero un verdadero montón. Mucho más. Que en el Battlefront 2 normal y corriente. Nada, venga, afuera. Me voy... A la batalla aérea. O aquí, no sé, a bombardear. A lo mejor puedo hacer muchísimo daño de esta forma. Mírales. Estos tienen que ser mal, estos son aliados. Si va a bombardearles, menos mal que no lo he hecho. Espérate, espérate, espérate. Droid Starfire, justo detrás de ti. Por aquí, te vi. O sea, desde aquí van a salir de la confederación segurísima. No, no, pero no quiero, no quiero joder. A ver, espérate. No quiero chocarme, pero tampoco... Vale, con cuidado, con cuidado. Bueno, encantador cuando salen las naves al espacio. Qué molesto. Vale, ahí está, van a salir, van a salir, ¿no? Van a salir. No, si yo puedo impedirlo. ¡Hala, que se ha dado media vuelta! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué guapo? Espera un momento. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Ahí está. Detengo, cabrón. Ahí está, genial. Voy a intentar si eso... Bueno, al que conquistar esto, no creo que vaya a ser muy posible. Pero bueno, lo intentaré. ¡Vamos! ¡Venid aquí! Os voy a arreglar esa carita. Bueno, 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 bueno. No nos emocionemos, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Vamos, salta! Es decir, salta, rueda. ¡Corre, co... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Madre mía! ¡Veinte pavos! Todos para mí. Pero está bien porque me acabo de desbloquear a Anakin, así que... Hostia, lo utilizo en el espacio. Sería muy troll. A ver, los interiores de la nave. Siempre inspecciono los interiores de la nave. No sea que sean custom. Aquí en estas modificaciones. Pero no son los básicos estos mierdas, que son tres cuartos iguales en todas las naves. ¡Anda, coño! Un Z-95. Un Z-95. Bien. Sí, señor. Voy a intentar invadir la nave enemiga. Y adentro. Oye, pues a lo mejor si les hago daño... Me pregunto si puntuará en esta batalla. Porque ahora llego y hago una de... A tomar por culo. Luego no sé si... Tiene un bugazo el Anakin o es que tiene nuevas animaciones. Vale. Torreta fuera. Y escudo. Venga, esto nos lo cargamos fácil. Ahí está. Jodido ya, ¿no? No, qué coño. Vale, 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 vale. Ya decía yo que me ha sido fácil. Esto va a estallar. Un poco más. Ahí está, fuera. Destruido. Los escudos de esta nave han quedado inhabilitados. Y bueno, venga, los motores. ¿Qué cojones, tío? Ahí está. Torreta fuera. Oye, al final tendré que bajar ahí abajo porque veo que la batalla no está muy a nuestro favor. ¿157 contra 182? ¿Really? Venga, voto de fuera. Y aquí yo he hecho ya prácticamente todo. O sea, es que me podía quedar un poco más, pero... Vale, ven con papi. ¡Oh! ¡No! ¡Joder! ¡Mi caza! ¡Hijo de puta! Tú vas a morir. Y lo sabes. Ahí va eso. ¡Oh! ¡Gombardero! ¡Vámonos! Ahora sí, venga. Y abajo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Espérate, ¿qué coño había una...? Vale, ahí está. A ver, por aquí. ¡No salgas al espacio! ¡No salgas al espacio! ¡Maldita sea! ¿Dónde cojones se ha ido? ¡La he perdido! ¡What the fuck! Venga, de vuelta abajo. Quiero ver qué demonios hay por aquí para destruir. ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Que nos íbamos a meter la terrible hostia. Vale, ahora no estoy viendo absolutamente nada. Vale, menos mal que tengo el minimapa. Ya está. Ahí está, sí señor. Espérate, ¿eso es un tanque? Sí, vamos a cargarnoslo. ¡Y kaboom! ¡Hijos de fruta! Espérate un momento. Necesito más maniobrar. ¡Ahora! Ahí, le he hecho bien, le he hecho bien. Sí, 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 sí. Ese señor es muy bueno. Entonces, tanque enemigo eliminado. ¿Alguno más? Yo intentaría ir aquí, en plan... Eso es. En plan como si fuera una especie de spider con el bombardero, pero es que va demasiado rápido. Te voy a joder, tanquecito. Cuidado que no me traguen las plantas estas de mierda. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Te vienes conmigo y lo sabes. Quedan tres clones contra tres de la confederación. O sea, no será por el trabajo que he hecho, desde luego. Tú ven aquí. Ahí, eso es. Mucho mejor. Por lo menos no será difícil encontrar enemigos. Como este. Ya está. ¡Onda, mira! Si está toda la familia. Eso fue exhalado. Me he cargado como a cuatro o a cinco. Aseguraremos la zona. Somos tres contra veintiséis. Impresionante. Va, hay más por ahí. Voy a matarles. ¿Otro más? Coño, si son muchos, eh. Los tengo todos para mí. Me encantan. El buen lanzamiento de sable. Lo merece. Oye, se me ha ido uno por aquí y no sé dónde coño está ahora. ¿Puede ser que por aquí? Nope. ¿Dónde demonios os metéis? Malditos roides. Bien. Vámonos. Otro más por esta zona. ¡No corras! Es inútil. Dos contra doce. Ojito a eso. ¿Por dónde habrá más? Quizás por aquí. Lo intentaré, lo intentaré. Intentaré buscar a los que queden. Me encantaría que quedara en victoria esto. No encuentro ahora demasiados droides. Pero es normal. Una batalla tan, tan grande con un mapa tan, tan grande. Que queden nueve enemigos. Han muerto tres. Supongo que a manos de las plantas estas, ¿no? Corre, corre, corre. Nada, veo puntos de control. Puestos de conquista, pero... No enemigos. Es el malo de estas batallas al final. Vale, me vendré por aquí a ver si encuentro algo... Que merezca la pena luchar. Pues no, no veo absolutamente nada. Sin embargo, ¿cazas en el espacio puede que haya? Estoy viendo cazas... Pero no sé de quién. Voy a volar. A ver si me puedo hacer algunos puntos así. Vale, tú, ven, 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 mira. Me voy a hacer los últimos puntos a base de cazas. Bien, ahí está. Uno menos. Nada, nada. Venga, más cazas, más cazas. ¿Nadie quiere? Voy a intentar salir al espacio. A ver si hay suerte. A ver si me encuentro con algún caza loco que esté por aquí. A lo mejor no, ¿eh? Hostia, madre... Eso sí, me he encontrado, mira, un cañoncito. ¡Defeat! ¿Cómo que defeat? ¡No será por el Menda! Pero fijaos, qué imagen más preciosa. Desde luego, desde luego. Bueno, pues nada, ahí lo habéis tenido. Me he hecho, hostia, 71 objetivos al final. No es poco. Espero que os haya encantado. Batalla de Umbara. Pegadle un buen likeazo. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Que la fuerza os acompañe. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Giii! ¡No rige! ¡No rige! ¡No rige! CC por Antarctica Films Argentina